Afrodescendientes celebraron reconocimiento como pueblo tribal en Chile. Que todo Chile lo sepa, desde esta semana los afrodescendientes son pueblo tribal reconocido en el país y es precisamente en Arica donde celebraron la puesta en marcha de la ley 21.151 que los reconoce. Los tambores de los antepasados africanos sonaron más fuertes que nunca en el hall del edificio consistorial cuando entre palabras de emoción y aplausos la mesa técnica política afrodescendiente con el apoyo de la municipalidad de Arica a través de la oficina afro festejó la publicación en el diario oficial de la normativa. Mi impresión, tremendamente emocionado. El corazón me resalta. Hoy en día para nosotros es algo muy importante. Quizás todavía no lo dimensionamos, pero hoy en día es un día de alegría. El reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente. Hemos estado conversando con nuestros abuelos y lo han salido lágrimas, lágrimas, porque este es un trabajo, un trabajo muy fuerte de todos. Doy gracias a todas las personas que trabajaron conjuntamente con nosotros, nuestras autoridades, el ariqueño, el ariqueño neto, el que sabe de nuestro pueblo. Hoy en día, disculpen, pero estoy tremendamente emocionado, contento, alegre y no siguen más a decir eso. Muchísimas gracias. Con la promulgación de la ley 21.151, el Estado de Chile reconoce al pueblo afro en su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión. Es por ello que, teniendo la nacionalidad chilena en conformidad a la constitución política de la República, compartirán la misma cultura, historia, costumbre, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico descendientes de la diáspora africana y que se auto identifique como tales. Según datos entregados por la oficina afrodescendiente de la ilustre municipalidad de Arica, en el último censo del 2017, Arica suma un total de 10.600 afrodescendientes, es decir, el 4,7% de la población de la comuna. Un proyecto que partió hace 20 años, liderado por la dirigente Sonia Salgado, quien señaló que en Chile sí había un pueblo negro, una comunidad afrodescendiente y que no necesariamente era migrante. Posteriormente, en agosto de 2019, se presentó la moción de proyecto de ley que reconoce legalmente al pueblo afrodescendiente chileno. Ante esto, se creó una mesa técnico-política para la defensa de aquel proyecto en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, fue archivado en el año 2010. En abril del año 2016, se volvió a ingresar una nueva moción de ley, la que posteriormente fue aprobada y despachada el 7 de marzo de este año, gracias a la constancia de las y los dirigentes del movimiento afrodescendiente. Con esta última información, damos por finalizadas las noticias de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.